Hola, un saludo a mis suscriptores. Quiero informar de que ahora en adelante voy a hacer videos acerca de este teléfono, de este terminal, Samsung Galaxy Ace. Pero no es un Samsung Galaxy Ace normal, ya que este es uno de los Samsung Galaxy Ace que han sacado últimamente. Es de la serie GT-S5830M. ¿Cuál es la diferencia de este terminal? Bueno, pues que el procesador es de 832MHz. Los otros son de 800MHz, pero esa es una ventaja. La desventaja de este es que como es nuevo, no es compatible con las ROMs y con algunos juegos. Ese es el problema que tiene este teléfono y muchos lo tenemos y hay veces no sabemos qué hacer con él. Pero bueno, a este teléfono yo he encontrado la manera de instalarle juegos que normalmente no funcionan, como el Gangstar, el Need for Speed. Más adelante en mis siguientes videos yo les enseñaré dónde pueden descargarlos y qué hacer para hacerlos correr en este teléfono. Si su terminal es Samsung Galaxy Ace GT-S5830M, por favor sigan mis videos, mis nuevos videos que de ahora en adelante voy a hacer. O también pueden ser de la terminal GT-S5830L o i también, ya que estos son las series de los Samsung Galaxy Ace nuevos. Bueno, lo que hoy les quiero mostrar, pues rápido aquí en mi primer video sobre este terminal, pues le quiero recomendar este launcher, que es el Olo Launcher. Lo que hace este launcher es aparentar el sistema operativo Android 4.0, que es el Ice Cream Sandwich. Es muy fluido, la apariencia es muy buena. Ahorita, como verán, yo lo tengo modificado con íconos. Se le pueden cambiar los íconos. Estos íconos no son los que vienen en el launcher, sino que yo los modifiqué. Pero los íconos son exactamente iguales. Por ejemplo, ahorita voy a cambiarlo. Vamos a darle aquí el de llamada. Solo tienen presionado. Ahí le dan en editar. Le dan clic en el ícono. Y aquí en paquetes de íconos, Olo Launcher. Y aquí seleccionan, pues, el de llamada. Le dan OK. Y como ven, ahí está cambiado el ícono. Bueno, y así puede hacer con los demás. Vamos a la caja de menú. Y como verán, tiene el mismo efecto del Ice Cream Sandwich. Así como... Como pueden ver, como un mazo de cartas. También tiene... Como pueden ver, aquí arriba tienen el ícono del Play Store. Lo que significa que si seleccionamos ahí, pues, automáticamente nos va a abrir el Play Store. La ventaja de este launcher es que no pesa ni un megabyte. Creo que pesa alrededor de 800 kibay. Es muy liviano y sobre todo es gratis. Lo pueden encontrar en el Play Store. Solo ponen Olo Launcher con H. También es muy personalizable. Como les dije, se pueden cambiar los íconos. Se pueden agrandar o achicar los widgets. Se pueden agregar miles de ventanas. Yo ahorita, pues, solo lo tengo para una ventana. Porque no me hace falta más ventanas. Se le pueden agregar más efectos. Una cosa muy importante. Si bien es cierto, este launcher es gratis. Pero recomendaría que donaran al creador. Ya que, sinceramente, cuando yo lo descargué, estaba en fase beta. Ahorita ya está en una fase oficial. Pero este desarrollador, sinceramente, cada día está actualizando este launcher. Me imagino de que en sus versiones posteriores, pues, va a incluir aquí la pestaña de Widget. Así para visualizar los widgets que queramos agregar. Así igual al Ice Cream Sandwich o Jelly Bean, ya que son casi iguales. También existe una versión de paga. Pero esta versión de paga, este, es como les dije, pues, para ayudar al creador de este launcher. Como pueden ver en ajustes aquí, mejorar a versión plus. Yo le doy aquí, clic, y aquí me sale qué mejoras trae. Las mejoras que trae la versión plus es que, una de las mejoras que para mí es importante, es que cuando te llega un mensaje, te llega la barra de notificaciones. En la versión gratis, te llega la barra de notificaciones, pero aquí en el ícono de mensajes no te aparece que tienes un mensaje. En la versión plus, pues, obviamente te llega aquí en las notificaciones y te aparece aquí que tienes un mensaje en el ícono. Eso es algo muy interesante que en la versión gratis no lo trae. Pero solamente son pequeños detalles, no es nada si quieres tener la versión, pues, gratis, no hay ningún problema. Yo ahorita tengo la versión gratis. Este, si no, si no puedes comprarlo, ya sea que no tienes tarjeta o qué sé yo, no quieres, pues, aunque sea, sería bueno que puntúen el launcher y comenten. Ya que también eso motiva a los desarrolladores de este launcher. Bueno, pueden ver, ahorita vamos a ver que este teléfono es un Galaxy Ace con Gingerbread 2.3.6 y como pueden ver allá, el número de modelo es GT-S5830M. Bueno, este es solamente el primer video para ya anunciarles de que voy a subir videos sobre este terminal Samsung Galaxy Ace. Para los que tienen este terminal, pues, sería bueno que, si, a mis próximos videos les voy a enseñar cómo tener el Gangstar, el Need for Speed, varios juegos que me imagino que muchos de ustedes lo han descargado y no les corre, pues, yo les voy a enseñar dónde descargar el juego y cómo hacer, cómo configurar el teléfono para que el juego corra a la perfección sin ningún bug ni nada por el estilo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que de ahora en adelante sigan mis videos. Si conocen a un amigo que tiene el número de serie de este terminal, pues, recomiendenle este canal, suscríbanse. Pronto haré más videos sobre esto, sobre las personalizaciones, sobre el widget. Recomendaré widgets. También he visto que gente que no se ha familiarizado con los smartphones, daré pequeños tutoriales fáciles, que para muchos de ustedes puede ser fácil, pero hay gente que está entrando a este mundo que no sabe cómo guardar las fotos que se toman con la cámara, con la microSD, cómo instalar APKs. Son cosas sencillas, pero que hay gente que no sabe. Así que, si tienes una pregunta así como esa, pues, comenta y yo muy pronto te responderé. O alguna pregunta de algún widget que te haya gustado, o cómo cambiar, cómo se llama X o Y aplicación, pues, solo comenta y yo te trataré de responder. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que puntúen, comenten, y hasta la próxima ya en los videos que haré sobre este terminal. Saludes. 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 Saludes.